Pasamos de aquel legendario quién es el señor López a que ahora solamente te platiquemos brevemente quién es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel es el presidente nacional del movimiento de regeneración nacional, un partido muy joven que ha venido creciendo de manera espectacular en todo el país debido al hartazgo que hay y por este mal gobierno que tenemos desde hace décadas y que hoy bueno pues somos testigos de uno de los peores que ha habido en grado de estupidez, saqueo, corrupción y además asesinato. Es una locura. Eso nos lleva a pensar muchas cosas que iremos analizando en el hijo del rayo sobre qué es lo que nos mueve y qué no nos mueve para la transformación del país. Andrés Manuel fue jefe de gobierno del DF y también ha sido candidato a la presidencia en 2006 y 2012. Él salió del PRI en 1988 cuando existía aquella corriente democrática interna del PRI en donde estaba Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Él también sale con todas estas personas porque estaban hartos de lo que ocurría en el PRI. Por cierto hay que decir que todo mundo en este país lleva un PRIista adentro porque nos formamos en una dictadura por décadas con un partido que determinó cómo tenía que ser la visión del México. Así que cuando la gente dice mira ese es un ex PRIista o ese es un PRIista, cualquiera en este país podría ser PRIista, la cultura de tantas décadas evidentemente nos deja en esa posición. En 1989 él publicó un libro que se llama Tabasco víctima de un fraude pero Andrés Manuel no se ha quedado nunca quieto con el asunto de los libros. Ha publicado ya 16 libros y bueno en 1991 también realizó él el éxodo por la democracia cuando de Tabasco vinieron a hacer la Ciudad de México para poder echar abajo una elección que también había sido fraudulenta. En 1994 fue candidato a gobernador de Tabasco, denunció fraude presentando más de 250 mil documentos que lo mostraban. En 1996 fue presidente del PRD, no le ganó a cualquiera, le ganó a Eberto Castillo y a Amalia García. En el año 2000 ganó la jefatura del gobierno de la Ciudad de México con el 34.5 por ciento de votos emitidos por arriba del panista Santiago Krill. Él fue llamado loco porque dijo que se iban a hacer segundos pisos del periférico, cosa que ahora miles y miles y miles y miles de chilangos utilizamos todos los días. Así que bueno pues tanta locura ya está construida. También creó el sistema de pensiones para adultos mayores, algo que después copió Vicente Fox y que siguen copiando los preistas, los panes, los periodistas, pero que originó Andrés Manuel López Obrador y decían que eso no era posible, que no era factible. Creemos además de que se han quedado cortos, la gente podría tener mucho más dinero porque ha dado bastante servicio a su país. Disminuyó la inseguridad en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí lo tenemos. Se destacan otros libros de Andrés Manuel, ¿cuáles son? Fobaproa, Expediente Abierto, Proyecto Alternativo de Nación, La Gran Tentación, que habla de petróleo, el neoporfirismo y el último que hizo que fue Oye Trump. Así que cuando voltees a ver a Andrés Manuel o quieras criticarlo, pues mira, sabemos que todos los mediocres no soportan a Andrés Manuel. Sabemos que la envidia es muy cabrona y que no pueden entender por qué de pronto ellos les imponen candidatos a la presidencia como Peña Nieto, que acabó siendo presidente de la República sin saber ni siquiera tres libros. Pero bueno, ellos se creen que muy chingones porque ganaron, ganaron, ganaron para estas vergüenzas y para estos saqueos. Yo creo que hay que tener un poquito más de evolución y saber también a quién apoyar. Así que, pues alguien inteligente, alguien que se la pasa haciendo libros, que ha recorrido tres veces al país, que tiene mucha decencia, que tiene principios de ética y que ningún periodista le haya comprobado un acto de corrupción, pues habla de que Andrés Manuel es una persona confiable a quien seguir. Así que suscríbete, suscríbete al Hijo del Rayo en YouTube y por supuesto dale like en Facebook a nuestra fanpage para que tengas más información de todo lo que está ocurriendo. Y cuando te pregunten quién es el señor López o quién es ese Chairo, hoy ya sabes un poquito de Andrés Manuel López Obrador.